sean todos muy bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de contracultura estamos saliendo a través de speaker de spotify nos puedes encontrar también en youtube en estamos también en odyssey y muy pronto más novedades porque vamos acabamos de ser aceptados para estar una plataforma realmente extraordinaria y también vamos a tener novedades ahí aquí hoy día tengo un programa que es imperdible y esta información deben compartirla porque estoy seguro que van a poder entender y tratar de poder poner todas estas piezas en el rompecabezas si les estaba faltando alguna y seguro que hoy día van a poder lograr ese objetivo nos vamos a sumergir hoy día en estos planes educacionales que están implementando en diferentes partes del mundo como utilizan ciertos beneficios que les dan a los países a cambio de implementar todas estas agendas como también la agenda del aborto la agenda de la de el adoctrinamiento en los niños en las escuelas etcétera y para hablar de esto estoy con una invitada que ya es una prácticamente una leyenda aquí en el canal y no lo digo exagerando sino que sus vídeos han sido muy compartidos es una gran expositora me refiero a la abogada paraguaya valeria insfram que nos va a poner de ejemplo lo que está pasando en el uruguay porque está o sea en el paraguay perdón porque ellos están dando una lucha en este momento en el paraguay para evitar que se implemente esta agenda de adoctrinamiento infantil cómo estás valeria bienvenida una vez más aquí al podcast de contracultura que gusto tenerte aquí carlos gracias yo la verdad que soy soy yo la agradecida por por la invitación por este espacio para contar un poco a toda tu audiencia lo que está pasando en paraguay bueno esa es justamente la la idea y el propósito de este programa cuéntanos valeria cómo empieza esto en el paraguay cómo detectan ustedes como padres como miembros de la sociedad civil que está se está intentando entrar con un plan fuerte de adoctrinamiento en las escuelas cómo comienza esto cómo te das cuenta tú de esto cómo se empiezan a despertar las alarmas y por qué realmente crees tú que esto puede ser muy nocivo para los niños ya mira carlos esto como en todos los países los movimientos pro día y pro familia tienen larga data de pelear por la defensa de la soberanía y la integridad de los chicos ahora hay antecedentes muchas 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 batallas que se han dado y esta es la última realmente de un largo proceso de impedir que se institucionalice definitivamente la ideología de género y el sistema de adoctrinamiento nuestro en nuestra en nuestro ministerio de educación verdad bueno y esto esto yo yo realmente entro en el en el activismo pro y pro familia hace cuestión de tres años con motivo de un plan niñez adolescencia del ministerio de la niñez y adolescencia altamente ideologizado donde identificamos varios enfoques transversales como el de género el enfoque de derechos el enfoque de interculturalidad y el de inclusión para y desde ahí empezamos a hacer una una denuncia porque este plan estaba publicado en la página oficial del ministerio de niñez y adolescencia pero era un resumen ejecutivo no no completo y a nosotros nos llega por debajo de la mesa el plan niñez como política pública completo y denunciamos eso a la ciudadanía y desde entonces hemos venido haciendo un trabajo de de análisis profundo análisis de de todos los documentos hasta llegar a este momento en el cual estamos peleando en dos frentes un frente con el ministerio de educación porque desde el ministerio de educación se lleva a cabo el desarrollo de un plan nacional transformación educativa donde identificamos estos mismos ejes ideologizados contra los cuales contra los cuales batimos o sobre lo que debatimos con el ministerio de la niñez y adolescencia se vuelven a repetir y aparecer en este plan de transformación educativa ese es un frente y el otro frente es un frente en el congreso ya que también en el año 2020 se aprueba una ley en el congreso de la nación en la cual se 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 introduce un convenio con la unión europea que dona hace una donación de 86 millones de euros al paraguay de los cuales 38 millones son destinados un programa de apoyo a la transformación educativa y cuando nosotros tenemos acceso a la ley y empezamos a leer en detalle vemos que esos fondos en gran parte se destinan a dos puntos principales el cambio del currículum en todos los niveles de la educación y el la formación de los docentes siempre siempre en esta ley también detectamos estos enfoques transversales que vienen todos de por supuesto de la famosa agenda 2030 ODS 4 y ODS 5 y de esto se desprende el enfoque de género el enfoque de derechos el enfoque de interculturalidad y nuevamente el enfoque de inclusión expresamente en la ley tenemos el de género el de enfoque de derechos y el de inclusión así las cosas nosotros empezamos a evidenciar y la ciudadanía se empieza a movilizar también en contra de la ley de esa forma tenemos una gran manifestación el 20 de octubre pasado más de 20.000 personas de todo el país se acercaron a la capital exigiendo una educación libre de adoctrinamiento y basada en ciencias y valores entre otros puntos y luego de eso se convoca una audiencia pública el 21 de noviembre de la mano de cuatro senadores y la ciudadanía se vuelca a esa audiencia pública más de 80 90 expositores que sistemáticamente argumentaron desde todos los puntos de vista argumentos jurídicos pedagógicos filosóficos argumentos médicos porque esto vos sabes que a la larga afecta gravemente la integridad física de los chicos y los senadores los senadores que convocaron a esta audiencia lo hicieron porque ellos presentaron un proyecto de ley para suspender la vigencia de la ley 66-59 que aprobó este convenio de donación por un año entonces varios grupos de padres autoconvocados y le piden una audiencia pública a unos senadores y ellos aceptan pero para para debatir la suspensión luego de siete horas Carlos de audiencia pública durante las cuales los cuatro senadores han estado presentes sumamente atentos a todo lo que la ciudadanía argumentaba ellos al finalizar quedan convencidos de la necesidad de derogar la ley imagínate eso Carlos entiendo bueno mucha gente que nos está escuchando a lo mejor escucha esto por primera vez no tiene noción cierto de cómo funcionan este tipo de cosas y podría decir bueno que tiene de malo una transformación educativa que tiene de malo que países más desarrollados cierto inviertan en países subdesarrollados para mejorar la calidad de la educación pero no es justamente lo que estamos viviendo aquí cierto es una import es una exportación del modelo fracasado que están utilizando en europa y también en eeuu y que ha traído ha fracturado las familias ha fracturado la sociedad civil también ha transformado los profesores en activistas políticos y ni hablar el tema todo el tema médico que hay detrás cierto porque eso tampoco se puede hablar porque esto es tan democrático cierto tan abierto que son temas que son absolutamente censurados y no se puede hablar incluso las naciones unidas tienen un plan para convertir cualquier crítica prácticamente a el tema del movimiento LGTB en un crimen de lesa humanidad en ese tipo de cosas estamos viviendo ahora sin entrar en ese en ese tipo de detalles pero como porque porque es tan peligroso este tema del adoctrinamiento infantil bueno bien bien estás diciendo muy importante lo que está señalando carlos porque exactamente estos países de primer mundo u organizaciones como naciones unidas o uniones regionales como la unión europea lo que están llevando a cabo por medio de la implementación de estas políticas públicas en los sistemas educativos es un gran proyecto de reingeniería social apuntando al control demográfico como siempre ¿verdad? entonces la preocupación que tenemos es que a través de estos conceptos ideologizados por ejemplo el enfoque de género que sabemos perfectamente que va contra la naturaleza humana y que distorsiona la identidad sexual de los menores en su crecimiento llevan a consecuencias sumamente peligrosas que ya estamos viendo palpablemente en países donde esto se ha desarrollado completamente chicos que se someten a hormonización y llegan a extremos de una cirugía para el cambio de género que se llama afectando irreparablemente muchas veces su salud física y ni que decir su salud mental porque esto te lleva a una cantidad de problemas psicológicos verdad cuando desde muy temprana edad se está fomentando este tipo de de disfunciones porque eso es lo que se fomenta verdad al confundir en la identidad a los niños entonces tenemos eso que tenemos también por medio de estos enfoques el enfoque de derechos es muy muy grave lo que implica porque cuando vos escuchas enfoque de derechos te parece sumamente razonable y te parece que es normal que por supuesto que los chicos deben tener derechos y de hecho lo tienen pero cuando vos te pones a ver y a mirar la reconfiguración que hay de los conceptos de derechos humanos desde los organismos internacionales te vas dando cuenta que estos derechos finalmente son pseudo derechos que eh vuelven a perjudicar a los niños y que y como como opera el enfoque de derechos en primer lugar el enfoque de derechos da preeminencia al estado en la en el rol de garante de los derechos de los niños y adolescentes de ahí está dejando de lado a a la a la familia y a la sociedad entonces qué es lo que se hace con esto se está vulnerando la patria potestad y también se está violentando aquel principio de la mínima intervención del estado y de la el principio de la subsidiariedad del estado es decir el estado solo puede intervenir en nuestras familias cuando la familia no está y cuando la sociedad falla entonces en última instancia y subsidiariamente aparece el estado todo eso se destruye carlos con el enfoque de derechos qué más implica el enfoque de derechos el enfoque de derechos tiene implícitamente el desarrollo también del enfoque de género nuevamente verdad el enfoque de género se basa por supuesto en la famosa educación sexual integral y cómo opera todo esto con un concepto también desarrollado por la UNICEF y otras dependencias de las Naciones Unidas que es el de la autonomía progresiva Carlos la autonomía progresiva de la voluntad de los chicos entonces qué es lo que tenemos tenemos políticas públicas que confunden en la identidad a los niños ponen como de moda este famoso cambio de género o la autopercepción de la identidad sexual en los niños y luego tenemos que siendo el estado primer garante de los derechos de los niños y los adolescentes los padres quedan atados de mano porque cuando los niños quieren acceder a algún tipo de tratamiento hormonización o cirugía para el cambio de sexo y los padres se oponen el estado entra a ser primer garante o garante último de sus derechos y no podemos proteger los padres a nuestros hijos de decisiones sumamente radicales en un momento absolutamente inoportuno para tomar decisiones por sí mismo ¿entendés Carlos cómo es esto? exactamente está está clarísimo lo hemos explicado en muchos otros programas no te parece a ti porque esto me parece me parece que es vital que la gente pueda entender esta consagración cierto permanente de nuevos derechos lo único que hace es permitir que el estado administre áreas de tu vida donde antes no tenía incidencia como meterse en la decisión de los padres sobre los hijos como meterse en tu cama como meterse en las decisiones sobre sexo todo ese tipo de cosas que estamos viendo este control esta hidra en la que se está transformando el estado porque en todos los países nos estamos llenando de leyes eso es lo que está pasando y las cosas están cada día peor están cada día peor entonces esas leyes no están funcionando ¿qué crees tú? explícale a la gente ese punto de cómo el estado con estos pseudo derechos va tratando de entrar en áreas donde antes no tenía ningún tipo de potestad para poder actuar totalmente bueno y es algo muy interesante lo que estás planteando y tendríamos que ir un poquitito yo te comento que hay un informe muy interesante que sale de una organización llamada eh eh global eh a ver centro global no me recuerdo el nombre preciso de la de la organización es una organización con sede en Washington que hizo un estudio una investigación sobre el financiamiento que está recibiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es decir todo el sistema interamericano de derechos humanos está recibiendo financiación de países extra zona como eh Finlandia España Alemania otros países europeos y también grandes fundaciones y ONG como la Open Society Fundación Avina y eh la Ford Foundation para que estos para promover estos neoderechos humanos que realmente no son derechos humanos inherentes al al ser humano sino que están siendo inventados pero a través de financiación al sistema interamericano de derechos humanos y luego eso vuelve a bajar en cascada a nuestros países y empieza a ver todo un una toda una promoción de eh proyectos de leyes donde se plasman estos eh supuestos derechos humanos que que vienen a violentar nuestra legislación interna desde la constitución hasta otras leyes inferior rango te das cuenta cómo cómo opera eso hay un financiamiento también en el sistema interamericano luego eh diferentes organizaciones van presionando a nuestros países o coaptando voluntades sea por el poderoso financiamiento que viene muchas veces o sea por por un trabajo ya de adoctrinamiento a través de cursos a nuestros funcionarios públicos eh y eso va permeando y va entrando a nuestras legislaciones a pesar de ser inconstitucionales ¿verdad? entonces están aprovechando están atropellando el estado de derecho de nuestras naciones y están atropellando la soberanía popular de nuestras naciones porque nuestros pueblos no desean en su gran mayoría estos conceptos o estos llamados derechos que se los ha disfrazado de derechos pero que son todas políticas públicas de reingeniería social y finalmente del famoso y deseado control demográfico para estas grandes potencias y cuál es la característica de estas políticas y la la característica que los impregna es esta filosofía postmoderna Carlos exactamente exactamente y ha hecho unos puntos brillantes para poder contextualizar esto entender de dónde viene el dinero cómo se gestan todo este tipo de procesos esta ingeniería social pero me gustaría detenerme en un punto y que nos explicaras eso porque tú dijiste que eh o sea lo que quiero decir es esto es una manera de subvertir las constituciones de los países cierto sin tener que a lo mejor cambiarlas tratar tratar de eh es una verdadera máquina de subversión para poder entrar con programas que además no son consultados a la gente cierto porque todos estos programas tienen una cosa en común a nadie le han preguntado eso lo que están implementando claro no solamente no preguntan sino que por medio de la manipulación del lenguaje disfrazan sus verdaderos alcances y objetivos eso es entonces van subvirtiendo nuestros ordenamientos jurídicos por medio del engaño eh eh así avanzan eh y y finalmente lo que lo que yo te puedo decir sobre todo a vos que sos chileno y después de todo lo que ha pasado en Chile nosotros tenemos muy claro de que esto se viene trabajando subrepticiamente eh se vienen imponiendo leyes inconstitucionales eh que abogan por por el feminismo por por derechos eh LGTB pero que nosotros no estamos en contra de de los derechos de las personas adultas con esa orientación sexual lo que no queremos es que se adoctrine a nuestros niños eh en en esas conductas ¿verdad? no queremos que se que se normalice o que se les enseñe como como algo saludable conducta que uno solamente de adultos eh puede puede optar o decidir por ella ¿verdad? entonces van van subirtiendo nuestro ordenamiento jurídico para luego ¿qué hacer? para llegar como se llegó en Chile al a la imposición o a a la eh a a vendernos la necesidad de que hace falta cambiar nuestras constituciones y eso ya es sencillamente la cereza de la torta ¿por qué? porque hay que alinear todas las políticas públicas inconstitucionales todas las todas las leyes inconstitucionales a la famosa agenda 2030 que finalmente las constituciones estos llamados nuevos pactos sociales que nos quieren imponer son o van a ser imagen y semejanza de la gran agenda 2030 que vos sabes que es es parte del gran reseteo y de toda esta reingeniería social que están haciendo con nosotros un neocolonialismo sumamente eh subrepticio pero no menos agresivo que que otro tipo de colonialismo ¿verdad? exactamente ahora aquí hay un movimiento en general de ambas fuerzas políticas cierto izquierda derecha trabajando juntas con algunas excepciones por supuesto pero en general trabajan juntas para poder imponer esta agenda nosotros hicimos unos programas que son realmente memorables en donde participaste tú y nos explicaste este tema del del pacto de Princeton lo vimos en detalle aquí en Contra Cultura y eso nos permitió entender y poner una pieza más del puzzle para entender para poder comprender en qué situación se encuentra América Latina y por qué cuáles son las fuerzas cierto aparte de nuestra propia desidia apatía y falta de amor por la libertad pero también hay fuerzas externas que están trabajando para que el continente se mantenga como está hoy día cierto en una situación de pobreza de el comunismo muy útil para ese tipo de cosas que nos es decir un poco de eso para que para invitar a la gente a ver ese ese programa y poner eso en contexto porque me parece que esa es una pieza fundamental para que la gente no se pierda en esta discusión de izquierda o derecha y más ven más bien vean a quienes realmente defienden la libertad y los verdaderos derechos de los hombres totalmente totalmente es así mismo el pacto de Princeton realmente nos ha dado luz y mucho entendimiento para entender cómo operan las fuerzas políticas que en el en el imaginario de la gente son opuestas pero que realmente hay una connivencia subyacente y son los mismos hilos que desde arriba manejan estas fuerzas llamadas de izquierda o de derecha ¿verdad? y esto a nosotros los ciudadanos de a pie nos tiene que nos tiene que animar a tomar protagonismo y a no esperar que sean los políticos o los partidos políticos los que nos vengan a salvar o a proteger de estas amenazas no como nunca el ciudadano de a pie y la sociedad organizada la que debe hacerse frente a estas a estos pactos por debajo de la mesa que hay entre la llamada izquierda o derecha muchas veces y que realmente la agenda estas agendas que nos agreden brutalmente en en nuestra armonía social ¿verdad? avanzan por medio de prácticamente todos los partidos políticos han avanzado en Paraguay por ejemplo por medio de diferentes gobiernos de diferentes signos ideológicos ¿verdad? esto no es exclusividad de la izquierda ¿no? avanza también por la por la por la falsa derecha o por la derechita cobarde como se llama en muchas partes ¿verdad? entonces eh tomar conciencia de que debemos organizarnos como como ciudadanos que debemos formar eh una eh una una valla que haga frente y que le diga a los políticos y que le envíe un claro mensaje de qué es lo que el pueblo soberano está esperando de sus políticos ¿verdad? y bueno eso entonces si hay que escucho Carlos no no quería preguntarte en concreto eh qué es lo que cuál es tu experiencia con lo que están haciendo ahora en eh en Paraguay el Paraguay es un país que tiene muchas bases eh conservadoras por lo que nos contabas tú en programas anteriores me encantaría conocer el Paraguay eh es uno de los de los de los desafíos pendientes que aún tengo eh pero es un país que tiene me decías tú que tiene grandes bases conservadoras y estuvieron ustedes alerta a tiempo no sabemos si aún para poder impedir toda esta maquinaria cierto esta hidra porque esto es una verdadera hidra y como bien señalas tú eh vemos eh ambas fuerzas muchas veces gente de izquierda y derecha poniéndose de acuerdo finalmente para poder eh cocinar este tipo de procesos lo mismo pasó en eh Chile ahora la gente espero que despierte con esta historia ya donde la derecha y la izquierda con los comunistas prácticamente están de acuerdo en un nuevo proceso constituyente cierto para servir quizás a que a que intereses entonces cuál ha sido la experiencia concreta porque tú eres un activista tú estás en la calle Valeria es una persona que eh ha luchado por todo esto es una voz dentro de todas estas personas sin voz a lo mejor y tienes una vasta experiencia en esto qué le podrías decir a la a las personas respecto a la experiencia de ustedes en el en el en el Paraguay bueno en este momento ayer específicamente eh se llamó a una sesión extraordinaria de la cámara de senadores eh porque no sé si ya comenté en minutos anteriores que en cámara de diputados en los últimos días eh de noviembre se logró la derogación de la ley es decir la ley sesenta y seis cincuenta y nueve que aprobó el convenio de donación de la Unión Europea para el programa de apoyo transformación educativa tiene media media sanción de derogación en cámara de diputados ¿verdad? y el día que significa eso en la práctica ¿qué significa eso en la práctica? que cámara de diputados aprobó la derogación de la ley cámara de diputados nuestro congreso es es bicameral tiene dos cámaras una es la de diputados que que presentó un proyecto de ley para derogar se votó y por y por amplia mayoría se derogó esa ley en cámara pero el proceso legislativo es que eso debe pasar a senadores para ratificar la derogación y ayer entonces se se consiguió una sesión extraordinaria de la cámara de senadores para eh poner a consideración la derogación de la misma y eh senadores del del gobierno senadores oficialistas del 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 gobierno actual aliado con senadores de izquierda que forman parte del grupo de Puebla y eh otros otros partidos de izquierda dejaron sin quórum la sesión y no pudo discutirse los argumentos para derogar la ley o sea tenemos la misma figura en todas partes la misma figura de todas partes la se repite el modo operandi es una agenda que es copia y pega y funciona de igual forma en todas partes entonces dejan 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 la sesión sin quórum y no no se no se trata la derogación pero eh nosotros hemos advertido y hemos hecho una campaña en redes semanas antes a a esta sesión con un hashtag diciendo sin derogación no te voto sin derogación no te voto porque hay que contarle a la audiencia que este domingo 18 son las internas partidarias eh para las elecciones generales para ver los candidatos que van a quedar como como eh los los que van a correr a como presidentes senadores y diputados en las elecciones generales que son en abril del próximo año acá en Hawái entonces eh ahora sencillamente el mensaje para estos 23 senadores que dejaron sin quórum 25 senadores que dejaron 23 senadores sin quórum y dos senadores que se abstuvieron de votar en la sesión de ayer eh tenemos una campaña que a ellos el 18 no los votamos el 18 no te voto y vamos a ver y es un llamado a toda la ciudadanía organizada en todo el país eh como dijiste un un pueblo un pueblo conservador como el paraguayo sumamente cristiano de raíces eh cristianas muy profundas eh que entiende perfectamente lo que está pasando y cuanto más tierra adentro más fácilmente comprende y se pone en marcha para resistir entonces un llamado una vez más a premiar a los políticos que han interpretado respetado la voluntad popular y a castigar a quienes no nos representan en el parlamento esa es la situación actual en Paraguay Carlos lo complejo aquí es lo que estamos viendo cierto en el en en este escenario que se repite en todas partes la voluntad popular donde queda esa es la pregunta que que se hace el mundo hace mucho tiempo venimos hablando que se está imponiendo una tiranía cierto una dictadura totalitaria donde su opinión realmente no va a importar porque todo está compuesto por expertos que saben más que usted cierto estas comisiones de expertos que salen por todas partes y esos son los que su voz vale por eh prácticamente todos los votantes de del país eso es lo que se está instalando que la gente común no tiene idea de estos grandes problemas estos grandes desafíos que se han que se están instalando en el mundo para poder salvar al mundo cierto de las garras de la especie humana que es tan malvada y tan perversa y finalmente eh estos expertos están eh subvirtiendo y eh están eh además eh apropiándose de la voluntad popular quitándole la voluntad al pueblo que eso me parece a mí gravísimo crees tú que el el Paraguay está yendo en ese mismo sentido también hay ese sentimiento dentro de la dentro de la población que se da cuenta lo que está pasando hay mucha gente despierta Carlos que está entendiendo de qué se trata el globalismo y cómo avanza sobre las soberanías de nuestras naciones sobre la independencia de nuestros estados ¿verdad? ¿verdad? se está vaciando a nuestros estados de 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 esa independencia y de esa soberanía y finalmente del sentido último del estado que es el bien común eso no hay duda y hay mucha gente que lo comprende pero también hay mucha gente que no entiende eh y hay muchos políticos que no tienen idea y que nosotros estamos seguros que si ellos entendieran y dimensionaran cuáles son los objetivos reales de los organismos internacionales o de la de la Unión Europea en en nuestro caso eh se pondrían a trabajar también en poner límites eh a a a estas organizaciones supranacionales y a a a a defender el interés nacional ¿verdad? hay muchas muchas muchos políticos que no están no están teniendo la lectura que se debe tener en en estos días de la geopolítica global y por supuesto que es como decís la gobernanza global prescinde absolutamente de la voluntad popular la gobernanza global es un modelo tiránico que a a quienes no les interesa la democracia que hablan mucho de democracia pero en la práctica destruyen nuestras democracias exactamente y por eso utilizan además la censura y todas estas técnicas la cultura de la cancelación todo este tipo de cosas que estamos viendo o sea que puede salir bueno de ahí si estamos viendo un caos en este momento en el mundo que ha sido justamente por ese caos ha sido parte de de no exclusivamente de no exclusivamente de esto porque también la humanidad pasa por ciertos ciclos cierto eh acá hay un ciclo que se está terminando creo yo por lo que yo he estudiado eh pero eh en gran parte todo esto se ha precipitado la sociedad se ha dividido producto que han dicho que ciertas personas eh no tienen que tener una voz cierto partido esto con eh Hillary Clinton cuando dijo que Donald Trump eh aquellos que habían votado por él habían sido los eh deplorables de deplorables cierto eh y se ha instalado eh mucha gente ingenua incauta ignorante se ha comprado este discurso de que eh en nombre de tener más democracia hay que callarle la boca a aquellos sectores que según ellos son extremos y que más extremismo que el que ellos mismos el que ellos mismos hacen si 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 nosotros no somos los que estamos censurando nosotros no somos los que estamos impidiendo una opinión nosotros no somos los que estamos impidiendo el debate democrático todo lo contrario somos la estructura somos la fuerza que soporta todo eso bajo nuestros hombros es completamente al revés nos acusan de lo que ellos hacen totalmente así mismo siempre hacen una proyección de sus propias conductas en los demás así es impresionante tal cual eh yo creo que es muy importante conversar un poco y y comentar a la audiencia verdad las características de de la filosofía que está subyaciendo debajo de de esta las políticas públicas globalistas que nos imponen las políticas públicas globalistas que nos imponen ¿verdad? eh y y para eso hay que entender el postmodernismo Carlos ¿verdad? y sus 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 raíces eh los los referentes del postmodernismo como Michel Foucault Foucault eh Jacques Derrida Richard Rorty, Jean Francois Lothar, ¿verdad? eh gente que ha desarrollado una filosofía que deconstruye el mundo ¿verdad? y que ha sentado las premisas filosóficas del postmodernismo por supuesto sin dejar de lado todos los antecedentes que tiene esta corriente filosófica ¿verdad? eh pero estas premisas se enfocan eh se enfocan eh en establecer eh en establecer lo que se necesita para ser real ¿qué significa ser humano? ¿qué es de valor? y ¿cómo el ser humano obtiene el conocimiento? y y estas eh los pilares del 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 postmodernismo eh o las características del postmodernismo eh o las características del postmodernismo eh el antirrealismo por ejemplo ¿verdad? ¿verdad? el postmodernismo considera imposible hablar en serio de una realidad de existencia independiente ¿y qué es lo que hace Carlos? sustituye a la realidad por una visión sociolingüística y construccionista de la realidad todo es constructo social ¿qué otra característica tiene el postmodernismo? ¿no? niega la razón niega la razón niega la razón y niega que la razón o cualquier otro método sea un medio para adquirir un conocimiento objetivo de la realidad entonces Carlos esto es muy grave porque el postmodernismo sustituye la realidad por construcciones sociolingüística de vuelta poniendo muchísimo énfasis en la subjetividad y destruyendo la objetividad y te das cuenta como esto incluso hasta en los conceptos de género de autopercepción de las personas que ellos proponen ¿verdad? estás viendo estas características negar razón negar razón negar la realidad exactamente parece que hubiera ahí para para traducirlo en términos sencillos es eh estoy creando una realidad que me acomoda a mí simplemente ¿cierto? eh pero no es la 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 realidad en sí sino que me me creo un mundo para que que se acomode a mí claro eh bajo la bajo el manto de la libertad eh están proponiendo un ser humano que niegue su propia biología y que pueda en aras de la libertad auto percibirse incluso en contra de su ser biológico y ese es el género y acá está la raíz filosófica ¿verdad? estas características nos están mostrando las raíces filosóficas que luego se plasma en nuestro día a día por medio de estas políticas públicas ¿verdad? y se convierten en un gravísimo problema social pero pero yo quiero seguir social y de salud mental también y de salud mental también totalmente totalmente de salud física de salud mental y de salud social porque cuanto más ciudadanos enfermos hay la suma de ciudadanos enfermos te resulta en una sociedad enferma exactamente y que otra característica tiene la filosofía postmoderna que vemos en nuestras políticas públicas impuestas desde organismos nacionales que los relatos del postmodernismo de la naturaleza humana son siempre colectivistas ojo con esto se destruye la individualidad de la persona y al ser colectivistas las identidades de los individuos se construyen se forman en gran parte por los famosos grupos sociolingüísticos que forman parte y que varían por ejemplo en las dimensiones de género de raza de origen étnico de riqueza o de edad y acá viene el tema de lo que nos está pasando como sociedades nos están atomizando en colectivos 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 de género colectivos de raza colectivos por capacidad económica o por incluso colectivos por edad y que hacen para lograr eso cuál es el fin de eso claro atomizar la sociedad pero cómo lo hacen desde los sistemas educativos inculcan estas percepciones como formando o sea la persona ya no es una individualidad no es una persona independiente que forma su ser de acuerdo a la realidad sino que se los induce desde el sistema educativo a identificarse con grupos sociales y no y dejar de lado su individualidad individualidad te das cuenta pero esto va más allá y es es impresionante verdad porque porque cuando te das cuenta que luego estos colectivos por medio de todas estas estas políticas y lobbies nos van enfrentando unos con otros el colectivo feminista los enfrentan las enfrentan contra los hombres el colectivo de los de los niños y adolescentes por medio del menoscabo de la patria potestad en virtud de estos enfoques que estuvimos hablando al principio nos enfrentan a niños con padre con los padres los colectivos por raza enfrentan a negros con blanco o indígenas con blanco entonces ahí está el mecanismo de crear el caos social atomizándonos y los que manejan todo esto centralizando arriba el poder ese es el gran engaño mucho más fáciles ese es el gran engaño como ponos como haces una como instauras un sistema de gobierno absolutamente totalitario cierto imagínate que las masas estuvieran conscientes de eso y unidas en este caso bajo su bandera por ejemplo decir yo rechazo ningún cambio constitucional yo quiero ver mi bienestar primero pero con esta atomización que hacen de la sociedad impiden que la gente se organice y además reconozca cuál es el verdadero peligro y se están peleando como monos entre ellos ahí está tal cual tal cual es así mismo y bueno y luego luego que hace el posmodernismo con sobre cómo cómo actúa o cuál es la mirada del posmodernismo sobre la ética y la política y bueno se caracteriza por una identificación y empatía hacia los grupos percibidos como oprimidos en esos conflictos y por la voluntad de de entrar en la pelea a su favor es decir el estado sale a favor de los llamados grupos oprimidos y por medio de que por medio de leyes que destruyen la igualdad ante la ley carlos dando que dando privilegios a los llamados sectores oprimidos que muchas veces no es así no hay tal opresión claro es una manera de comprar a esos grupos cierto de tener esos grupos de de su lado para seguir atomizando la sociedad y darles estos premios totalmente totalmente tal cual entonces nosotros hemos destruido la igualdad ante la ley porque 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 esta esta filosofía posmoderna subyacente a todas estas políticas públicas que nos imponen va desarrollando dentro de nuestros estados la supuesta necesidad de dar privilegios a ciertos grupos sociales de de minorías llamarle minorías sociales colectivos oprimidos etcétera 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 y el estado empieza a legislar en favor de ellos pero con franco menoscabo de la igualdad que los ciudadanos todos debemos tener ante las leyes y esto es gravísimo porque al no haber igualdad ante la ley no puede haber justicia carlos y si no hay justicia no puede haber paz social y cuando no hay paz social se impone el caos exactamente más claro más claro imposible entonces son estas premisas y esta cosmovisión posmoderna la que están presionando para que se instalen completamente en nuestros sistemas educativos y los niños y los jóvenes al terminar la escolarización sean perfectos activistas sociales o ya vean con normalidad todo esto que todavía a nosotros nos parece muy grave porque hemos visto porque hemos visto lo que era o lo que debe ser el estado con anterioridad verdad y acá hay algo muy importante que hay que señalar verdad cuál es la consecuencia de esta cosmovisión posmoderna en el derecho por ejemplo y en el derecho vamos viendo que se imponen las versiones de pragmatismo jurídico y la teoría jurídica crítica como nuevas corrientes y que es lo que sostienen estas teorías que ninguna teoría abstracta y universal del derecho es confiable y que no existen principios de justicia de validez universal y que las decisiones son inherentemente subjetivas e impulsadas por preferencias y cuestiones políticas carlos impresionantes impresionantes eso significa la práctica de cada juez cierto podría tomar la decisión que quisiera respecto a cualquier cosa porque todo es absolutamente subjetivo no existiría la igualdad ante ante la ley están totalmente están negando la existencia de principios de justicia de validez universal es gravísimo y esto es lo que se está ya desarrollando en nuestras universidades o sea tenemos una serie de profesionales de derechos que probablemente ya tienen estos estos conceptos inoculados para eso la formación no para eso la formación no para eso la formación para totalmente y eso es en el derecho ahora en la en la consecuencia del postmodernismo en la educación ¿cuál es? y el postmodernismo rechaza la idea de que el propósito más importante de la educación sea entrenar a los niños y adolescentes en una capacidad cognitiva para razonar no les interesa el fin de formar un adulto capaz de ser independiente en el mundo carlos exacto quieres que te mira que te parece esto que te parece esto porque esto ilustra pero a la perfección lo que tú estás diciendo vamos a recordar al señor Carl Sagan que fue un hombre que hizo una gran contribución a la ciencia fue también bastante controvertido en otras áreas pero miren lo que dice aquí dice que él ve dos tipos de peligros dice que hemos creado una sociedad basada en la ciencia y la tecnología en la cual nadie sabe nada sobre ciencia y tecnología y esta mezcla inflamable de ignorancia y poder tarde o temprano explotará en nuestras caras la segunda razón el segundo peligro que ve el señor Carl Sagan dice que la ciencia es más que un cuerpo de conocimientos dice que es una forma de pensar una forma escéptica de interrogar al universo con pleno entendimiento de la fiabilidad humana de la falibilidad humana cierto él dice si no somos capaces de hacer preguntas escépticas de interrogar a aquellos que nos dicen que algo es verdad ser escépticos de aquellos que tienen la autoridad entonces estamos a merced del próximo charlatán político o religioso que aparezca deambulando es algo que a quien Thomas Jefferson enfatizó bastante no es suficiente dijo exaltar ciertos derechos en una constitución o carta de derechos la gente debe ser educada y tiene que practicar su escepticismo y educación de lo contrario no tenemos control sobre el gobierno el gobierno nos controla a nosotros es exactamente lo que estás diciendo tú es un visionario que ya bueno sabemos que todas estas agendas todas estas agendas vienen ya de larga data en países de primer mundo y recién ahora nos están impactando de lleno a nosotros sobre todo en Paraguay que siempre todo lo bueno y bueno también por suerte lo malo nos llega más tarde que en cualquier otro lugar pero Carl Sagan es realmente un científico brillante que predijo esto sin duda pudo ver desde la reflexión yo me acuerdo que veía el cosmos su serie Extraordinaria Extraordinaria Es totalmente lo que estamos viendo en la educación y el postmodernismo en este tema educativo apunta a que la educación se encargue de tomar a un ser esencialmente indeterminado y conferirle una identidad social Carlos estamos viendo otra vez se repite la identidad social la pertenencia a un colectivo y no su individualidad personal no una educación personalista en valores en ciencias realmente ¿verdad? El lenguaje para todo esto es fundamental Carlos porque se va a utilizar un lenguaje que cree a un ser humano sensible ¿a qué? A su identidad racial, a su identidad sexual o a su identidad de clase ¿qué más hace el postmodernismo cuando infiltra la educación? destaca los trabajos que no se encuentran en el canon que no está dentro de los parámetros de la normalidad ¿y en qué se enfocan Carlos? Se enfocan en los logros de las personas de color, de las mujeres o de los pobres ¿y qué es? ¿qué significa esto Carlos? Que a vos te van a promocionar si formas parte de minorías oprimidas y no vas a lograr la promoción por tus capacidades, por tu esfuerzo y por tu mérito exacto bueno esto es lo que se ha descrito, han descrito muchos psicólogos y otras personas como el mob mentality ¿cierto? esta mentalidad de la de la de cómo se llama, de la pandilla ¿cierto? esta mentalidad de pandilla donde aquí lo único que importa es que la gente no se identifique con lo que realmente es su esencia humana ¿cierto? sino que estar divididos en categorías ficticias creadas en conflictos artificiales para que nunca puedan reconocer lo que en realidad todos somos parte de lo mismo que estamos unidos por una por una fibra que no vemos pero que nos mantiene unidos como especie que nos hace ser una especie en este planeta, ese justamente creo yo en mi humilde opinión el objetivo de lo que están tratando de hacer que no te identifiques con tu condición humana como tal y reemplaces esa condición humana por estos estereotipos que han que han creado estas cajitas ¿cierto? donde meten a cada una de las personas y que tal cual como era en la película Matrix al final no pueden hacer nada en conjunto sino que es todo renunciar a tu propia esencia totalmente y quiero quiero realmente citar acá un libro que te recomiendo Carlos y a la audiencia la autora es Margarita A. Peters con doble E después de la P y el título es Marion Ética los expertos Marion Ética los expertos ¿viste? los expertos de la ONU imponen su ley y que nos dice en la página 17 la nueva cultura reivindica el derecho a realizar todo lo que es técnicamente posible la cultura occidental está gobernada por una ética que aunque llamada consensual es radicalmente ambivalente y está desprovista de contenido estable ha deconstruido la conciencia por consiguiente muchas personas ya no distinguen entre el bien y el mal y son fácilmente manipulables es una situación malsana y peligrosa al atacar la estructura misma del ser humano la revolución ha provocado un cataclismo antropológico Carlos vale la pena el silencio allá vale la pena el silencio sí sí impresionante más claro imposible sí y en su página 13 esto es digno de leerse Marion Ética estamos dentro de la exposición de cuál es la nueva ética global y es una ética para marionetas que modela conductas y establece un nuevo diseño sobre el bien y el mal suprimiendo presupuestos antropológicos básicos e imponiendo su ley a mayorías culturalmente indefensas brillantemente explicado eso está para hacer un podcast vale la pena así que vamos a me vas a mandar el enlace del libro ahí o le voy a anotar bien el nombre de la autora porque me parece impresionante la claridad además con que está exponiendo esto no una realmente una joya este este libro y la autora hay que hay que seguirla investigarla y ver el trabajo que ha hecho desde desde muchos años atrás desde los años 90 viene investigando la actividad de organizaciones internacionales y su impacto en nuestras sociedades excelente excelente vamos a darle una vuelta a eso y revisar ese material bueno yo creo que está más que claro la visión que nos ha traído hoy día Valeria Innsfram aquí en Contra Cultura una invitada que tenemos el honor de tener aquí ha hecho todo un trabajo tremendo ella tiene su programa de televisión también cuéntanos un poco Valeria cómo la gente puede encontrar tu trabajo bueno realmente me estoy me estoy quedando ya solamente como productora y va a ser otro conductor el que lleve adelante el programa es un un canal de aire de Paraguay la red chaqueña de comunicaciones como te digo yo soy una amateo realmente nunca hice televisión me 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 estiraron me invitaron no quise perder el espacio y cara duramente me metí a hacer algo que que yo no nunca he hecho ahora no no tengo ni la más mínima experiencia y bueno ese se puede encontrar en youtube es rcc camino al desarrollo se llama el programa te podría pasar algún link carlos no sé si va a encontrar la gente porque no pásame el link y lo ponemos en la descripción del del vídeo aquí somos todos amateurs en esto todos hemos tenido que irnos formando en el en el camino eh es cosa de verlo los 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 videos del comienzo este canal ha habido creo yo una 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 evolución eh humildemente pero todos nos hemos tenido que ir formando porque nadie es ha ha sido experto en 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 esta área Y escuchándote a vos, Carlos, realmente es que sí, que me decidí a tomar el espacio y hacer un esfuerzo para poder comunicar algo diferente y romper ese cerco mediático que muchas veces nos agobia y nos deja como ciegos a lo que está pasando. Y bueno, sos un gran ejemplo, Carlos. Realmente sabes que hay muchísimos seguidores tuyos acá en Paraguay. Yo soy una de ellas y fuiste una luz para entender muchísimas cosas en todo este proceso que llevamos adelante. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras. La verdad es que a veces a uno le dicen eso, pero uno no se imagina porque está aquí frente a una consola grabando un programa, lo hace con todo el cariño del mundo para llevarle la información a las personas para que puedan sacar sus propias conclusiones. Pero uno no imagina a veces a dónde llega esto, qué impacto puede tener. Así que se agradece. Todo eso es un lindo regalo, yo creo, de Navidad para este canal que ya está con 200 mil suscriptores. Y si Dios quiere, vamos a seguir avanzando. Valeria, no sé si quieres dejar algún mensaje antes de irte del programa el día de hoy aquí en el podcast de Contra Cultura. El micrófono es todo tuyo. Bueno, más que nada decirle a la audiencia que no no decaiga, que que siga investigando, que siga aprendiendo. Lo primero que tenemos que hacer para solucionar un problema es entender lo que está pasando. Tener un diagnóstico por más oscuro que sea es fundamental para empezar como ciudadanos libres a buscar soluciones y a comunicar a otras personas que todavía no ven lo que pasa, lo que realmente está ocurriendo con nuestras sociedades. Y bueno, un gran abrazo para todos y para vos, Carlos. Muchas gracias a ti por estar hoy día aquí en el programa. Te esperamos en una próxima oportunidad. Espero que sea muy pronto. Aquí con Valeria Innsfram hoy día aquí en el podcast de Contra Cultura a través de YouTube, si es que no nos lo permite, a través de nuestro canal principal en Odyssey. También nos puedes encontrar en Odyssey. Asegúrate de entrar o de YSEE.com vas a poder encontrar el canal oficial de Contra Cultura. Sabías que había un canal oficial de Contra Cultura. Bueno, no es este probablemente donde tú lo estás escuchando. Es el canal en Odyssey, una plataforma con libertad de expresión. También nos puedes encontrar en Spreaker. Si quieres escuchar esto en podcast directamente desde tu teléfono móvil, haciendo otras cosas. Bueno, estamos también en Spreaker. Estamos también en Spotify. Vas a encontrar, por supuesto, todos los links en la descripción de este video. Y si consideras que este trabajo es importante para ti y quieres seguir apoyándonos con un par de segundos más o minutos de grabación. Bueno, considera también apoyarnos abajo, hacer una donación para que podamos seguir creciendo porque tenemos y venimos con muchas, muchas novedades. A pesar de todo, seguimos creciendo. Todo gracias a ustedes aquí en el podcast de Contra Cultura. Nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chau, chau. 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 Chau.